Bien, ¿cómo están estudiantes? A ver, este es el tercer video donde vamos a hablar acerca del formato de títulos en APA y de citas con formato APA en Word también. Ok. A ver, el formato de título de APA niñas, he utilizado una imagen, ¿verdad?, donde se explica claramente con un ejemplo que los niveles de los títulos, ¿verdad?, es según la jerarquía. ¿Qué significa esto? Que el nivel 5 depende del nivel 4, que el nivel 4 depende del nivel 3, el nivel 3 depende del nivel 2, el nivel 2 depende del nivel 1, ¿verdad? Cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de que según dónde se encuentre este título es dependiente del título anterior. A ver, veamos el ejemplo para que sea más explícito esto. Tenemos el nivel 1. El nivel 1, como usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, es el título principal de todo el texto del cual se está hablando. ¿Sí o no? Es el texto, repito, es el título del cual se está hablando, ¿ok? Es el título del texto del cual estamos hablando. En este caso, el título principal, el mercado financiero. Si usted se puede dar cuenta, después del título viene un subtítulo, ¿no?, que también habla acerca del mercado financiero, pero va a hablar ahora de los tipos de mercado financiero, ¿verdad? Entonces, este título se lo conoce como nivel 2. El nivel 2, como se lo dije hace poco, depende del nivel 1, porque el nivel 1 es el título general de todo el texto, ¿ok? Entonces, el nivel 2 depende del nivel 1, otra vez. Ahora, si usted ve el título 3, por los activos transmitidos, ¿verdad?, es uno de los tipos de títulos que está hablando el nivel 2. Entonces, por esa razón, el nivel 3, el título nivel 3, depende del título nivel 2. ¿Se da cuenta? Ok. Ahora, por los activos transmitidos, se dice que, este, se dice que vienen dos, está dividido en dos partes, el mercado monetario y el mercado de capitales. Entonces, estos vendrían a ser el título nivel 4, que dependen o nacen del nivel, el título nivel 3. ¿Se fija? Y el nivel 5, que dice, en función de su estructura, depende del título nivel 4. ¿Por qué? Porque está hablando en función de su estructura. Estamos hablando del mercado de capitales, ¿verdad? Y estos mercados de capitales tienen una función según su estructura, y es lo que está hablando aquí. Por eso, este título es denominado el título nivel 5, porque depende del nivel, del título nivel 4. En este caso, mercado de capitales. ¿Se fija? Entonces, por esa razón, los, los títulos según niveles en APA son por jerarquía. El nivel 5 depende del nivel 4, nivel 3 del 2 y del nivel 2 del 1. ¿Ok? Ahora, cada uno de los niveles tiene un tipo de formato APA. Veamos el primero. ¿Ok? Decimos, nivel 1, que es el título principal. Es centrado, como usted lo está viendo, en negrita. Cada palabra debe ir en mayúscula iniciando. Cada palabra iniciando en mayúscula. Y el texto se inicia en nuevo párrafo. ¿Qué significa que el texto inicia en nuevo párrafo? Que no va al lado del título, sino que se inicia en un nuevo párrafo que está en la parte de abajo, como se lo ven en el ejemplo. ¿Ok? Listo. El nivel 2, ¿Cómo es? Va alineado a la izquierda, como usted lo está viendo, en negrita. Cada palabra se inicia en mayúscula. Pero si usted se da cuenta, y es lo que le expliqué en el primer video que realicé, le explicaba que los conectores gramaticales no van en mayúscula con este caso D. Este D no va en mayúscula, pero donde dice tipos, si va en mayúscula en la primera letra. D no va en mayúscula en la primera letra. Mercados, si va en mayúscula en la primera letra. Financieros, si va en mayúscula en la primera letra. ¿Ok? Listo. Y el texto inicia en un nuevo párrafo. ¿Por qué dice texto inicia en un nuevo párrafo? Porque debajo del título viene un nuevo párrafo, que es el que está aquí. Perdón. Ok. Vamos al nivel 3. ¿Qué dice el nivel 3? También va alineado a la izquierda, pero la diferencia que va a estar en, va a estar también en negrita, pero va a estar en cursiva. Se le va a aplicar la cursiva a este título. Y otra vez, cada palabra iniciando en mayúscula. Y mire, otra vez, el conector es el único que no está en mayúscula. Los. Por los activos transmitidos. Los no está en mayúscula. ¿Ok? No está su primera letra en mayúscula. Y el texto inicia en un nuevo párrafo. ¿Se fija? Ok. Porque está abajo. Título 4. Está alineado a la izquierda. Está en negrita. Cada palabra inicia en mayúscula. Pero aquí viene la diferencia de los otros 3 niveles. Que viene con una sangría. Se le hace una sangría. ¿Qué es la sangría? Esto ya lo explicamos. ¿No? Un espacio. Un espacio. Que se le da con el tabulador. Ok. Y con un punto final. Y el texto inicia en la misma línea. Mire. Termina este título en nivel 4. Mercado monetario. Punto. Y seguido va al texto. Ok. Y mercado monetario. Y mercado de capitales. Son lo mismo. ¿Se fija? Ok. Y el título en nivel 5. Va alineado a la izquierda. Va en negrita. Pero la diferencia. Que va en cursiva. Cada palabra inicia en mayúscula. Menos los conectores. Mire. D y sub. No están con la primera palabra. Primera letra en mayúscula. Perdón. Va una sangría. Un punto al final. Y el texto inicia en la misma línea. Ok. Bien. Este. Mayormente esto se utiliza. Siempre. Mayormente en todos los trabajos. Lo que vamos a usar más. Es el nivel 1. Es el que vamos a utilizar más. Nivel 1. ¿Verdad? Y nivel 2. Hasta nivel 3. Podemos. Podemos utilizar en nuestro proyecto. Pero más vamos a utilizar nivel 1 y nivel 2. ¿Por qué? Porque vamos a poner como título principal. ¿Qué sé yo? Desarrollo. Desarrollo. De proyecto. Justificación. Ya. Para ser más claro. Marco teórico. Justificación. Objetivos. ¿Verdad? Y abajo va a venir objetivo general. Y ahí sí vamos a utilizar nivel 2. Y abajo vamos a tener objetivos específicos. Que se desprenden del título principal. Y que vendría a ser nivel 2 también. Ok. Entonces. Como usted verá. Estos son los títulos según los niveles. Y van por orden de jerarquía. ¿No? Listo. Si tiene alguna pregunta. Por favor. Me la hacen el día que nos conectemos. Ok. Listo. Vamos con cita. Forma topa. Y con esto terminamos. Este. Cuando nosotros vamos a citar. ¿Verdad? Nosotros vamos a tomar cualquier parte. De nuestra investigación. O una cita. ¿Verdad? Porque las citas que son. Son un refuerzo a lo que yo estoy mencionando. En cuanto al tema. Por ejemplo. Si yo estoy hablando acerca de la contaminación ambiental. ¿No? Un ejemplo nada más. Y quiero saber. Y quiero reforzar el tema. En cuanto a la contaminación ambiental. Yo acudo a internet. ¿No? He buscado esta página. ¿Verdad? Que ustedes están viendo. ¿Ok? Y yo busco aquí en esta página de internet. Acerca de este tema. Este. ¿Por qué tan. ¿Por qué también son importantes las citas? Porque de alguna manera. Me va a ayudar. Va a ayudar a identificar al lector. O las personas que. Que. Que lean este proyecto. Que lo que yo estoy realizando. No es un plagio. Que yo he utilizado citas. O he utilizado contenidos. De alguna página de internet. O de algún libro. Y del cual. Lo he utilizado con el fin de reforzar el tema del cual estoy hablando. No con el fin de robar. Porque. Porque un plagio es eso. Robar contenido. Que no es tuyo. ¿No? Entonces. Yo tomo. De esta página. Por ejemplo. ¿Verdad? Cualquier concepto. Por ejemplo. Voy a tomar esto. La contaminación. ¿Verdad? Ustedes ya saben esto. ¿No? Puedo pegar. La contaminación ambiental. Es un problema global. Que afecta a todos. A cuanto vimos en la planeta tierra. Bueno. Voy a tomar este. Este extracto de esta página. Copio. ¿Verdad? Y pego. Y automáticamente. Ya tengo un contenido. ¿Verdad? De lo que voy. Voy a usar. Para reforzar. En cuanto al tema. ¿Verdad? Al final. De este. De este pequeño párrafo. Que yo. Yo. Le copio. Y he pegado. De esta página. Al final del párrafo. Yo tengo que poner. De dónde obtuve esta cita. ¿No? De dónde obtuve. Entonces. Yo pongo el cursor. Al final del párrafo. ¿Verdad? Y voy a esta parte. De esta pestaña. Que dice. Referencias. En Word. Y voy a esta. Esta palabra. Que dice. O esta opción. Que dice. Insertar citas. Le doy clic. Y me dice. Agregar una fuente nueva. Y le doy clic. Al darle clic. ¿Verdad? Se me abre una página. Donde yo tengo que ingresar. La información. De esta cita. Para que. En algún momento. Si alguien quiere revisar. El. El contenido. De este proyecto. Se dé cuenta. Que yo. He tomado. Esta información. De este lugar. Entonces. Me va a preguntar. Primero. Tipo de fuente bibliográfica. Si yo lo obtuve. De un sitio web. O lo obtuve. Que se yo. De un libro. O lo obtuve. De una sección. De un libro. O un artículo. De revista. O un artículo. De periódico. No. Un acta de conferencia. De un informe. Que se yo. O lo obtuve. De un sitio web. Un documento. De un sitio web. Por medios. De medios electrónicos. Arte. Gravación. De sonido de representación. Ok. Puede existir cualquiera. De estas opciones. ¿Verdad? Las más usadas son. Libro. Sección de libro. Artículos. Revistas. Periódicos. Y sitios web. En este caso. Como yo he tomado. Esto de un sitio web. Voy a escoger la opción. O sitio web. Y va a preguntar. Primero. Autor. Entonces. Yo acudo a la misma página. Donde he buscado la información. Y busco. Siempre casi al final. O al final. Está la información. De. Este. De. De todos los datos. Que me van a pedir. En este momento. Mire. Aquí está. Dice. Fecha de actualización. El 6 de diciembre del 2019. O sea. Esta publicación. Fue agregar a esta página. El 6 de diciembre del 2019. ¿Verdad? Y mire. Ahí me dice mismo. Cómo citar. Me dice. Mire. Voy a subrayar. Voy a. Cómo citar. Contaminación ambiental. ¿Verdad? Entonces. Cómo yo voy a escribir aquí. Cuál es lo. Cuál es la. Lo que me está pidiendo. Veamos. Autor. Autor. Veamos si hay un autor. Que es la primera información. Autor. Autor. Veo que a simple vista no hay un autor. ¿Verdad? Sí o no. Entonces. ¿Qué es lo que yo voy a tomar? Voy a tomar. El nombre de la página. En este caso. Que es significados.com. Entonces voy a escribir. Significados. Significados.com. ¿Ok? Listo. Nombre del sitio web. Otra vez. Significados.com. Listo. El año. El mes y el día. Ahí creo que eso sí estaba en la información. Ahí está. 6 de diciembre del 2019. Esa información es la que voy a agregar aquí. Año 2019. Mes. Diciembre. Día. Día. 6 de diciembre. URL. ¿Verdad? Es la dirección. De donde obtuve esta información. Y esta. Está en la parte de acá arriba. Miren. Voy a la página. Copio y pego. Copiar. Y pegar. Y le doy a aceptar. Al momento que yo le doy a aceptar. Miren. Se ha creado. Significados.com. Significados.com 2019. Se ha creado. El lugar. Donde yo. He ingresado. Esta página. ¿Verdad? Donde yo he obtenido. La información de esta página. Ahora. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué me sirve? Porque al final. Al final. De. De su proyecto. Perfecto. Usted va a tener que hacer. La bibliografía. ¿Sí o no? Bibliografía. ¿Sí o no? Usted va a tener que hacer. La bibliografía. Está mal escrito. Bueno. Bibliografía. Entonces. Para que usted sea. Para que usted sepa. Que. Que al hacer esto. ¿Verdad? Al ingresar la información. En cada una de las citas. Que usted haga. Usted va a obtener. Una bibliografía. Al final. Cuando le toque. Hacer la bibliografía. Lo único que va a hacer. Es lo siguiente. Mire. Va a dar clic. Donde dice bibliografía. Ya. Usted le da. Usted. Usted. Escoge. Qué tipo de bibliografía. Quiere. Una bibliografía. Una referencia. O un trabajo citado. Usted. Escoge. Bibliografía. Usted. A darle clic. Ahí. Automáticamente. Mire. Le aparece. La bibliografía. De. De los lugares. Donde usted. Hizo. Cada una de las citas. Se fija. A mí. Aparecen dos. Dos. Porque yo. Este. Me parece que antes hice la prueba. Estuve haciendo la prueba. Y ya había ingresado esta información. Y por eso me aparecen dos veces en el mismo lugar. No. Y en la parte de acá arriba dice. Actualizar citas bibliografías. Supongamos que usted. Usted. No esperó hasta el final de su trabajo. Hacer esta ventanita de bibliografía. No. Sino que usted. Usted. Usted lo hizo ya. Inmediatamente después que hizo la primera cita. Pero después que usted vaya citando. Uno. Dos. Tres. Tenga cuatro. Cinco. Hasta diez citas. Usted le da clic aquí. Donde dice. Actualizar citas bibliografías. Le da clic ahí. Y automáticamente se agregan las otras citas. Que usted vaya agregando después en su trabajo. Ok. Listo niñas. Entonces. Así es la manera como citamos. Ah. Una cosa que me estaba olvidando. En la cita como le dije. Verdad. Usted puede agregar. Según el lugar donde usted haya encontrado la cita. ¿No? Y dependiendo de eso. Va a aparecer más opciones. Por ejemplo. Si es un libro. Mire. Si es un libro. ¿Qué es lo que le va a pedir? El autor del libro. El título del libro. El año. La ciudad. Y el editorial. O sea. El editorial es el lugar donde se imprimió este libro. ¿No? Ok. Ahora. Si fuera un artículo de revista. Le pide otro dato. Autor. El título. Título de lo que. De lo que se está hablando. Nombre de la revista. El año. Y las páginas. ¿Ok? Ok. Entonces. A medida que usted escoja cualquiera de estas opciones. Le va adquiriendo datos diferentes. ¿No? Algunos son similares. Uno que otro. Cambio. Nada más. Listo. Niños. Entonces. Eso es todo por el día de hoy. Este. Espero que estos videos. Se les ayuden. Para que usted pueda realizar su proyecto. Con normas APA. Y si tiene alguna duda. El día que nos conectemos. Por favor. Me lo dice para resolver su duda. ¿Ok? Nada más.